Es importante limitar a los gobiernos porque es el primer mecanismo para darle mayor libertad a los individuos, a los ciudadanos. Es una herramienta y un mecanismo para combatir uno de los grandes flagelos que tiene América Latina, que es la corrupción, resultado, consecuencia de gobiernos grandes, burocráticos y complejos. ¿Qué es la corrupción de los gobiernos? Una universidad independiente, un congreso que funcione también de manera independiente y donde los que gobiernan estén limitados. Estudiar en la Universidad Francisco Marroquín es una gran oportunidad para aprender a abrazar la libertad y a ser más libres.